El Club Anarcocapitalista de Cuba El Club Anarcocapitalista de Cuba cumple 7 meses de haberse fundado. Como ven, bueno, estamos empezando, somos unos bebés aún, pero lo importante es que existimos, estamos aquí presentes. ¿Cuál es la idea? ¿Qué cosa es el Club Anarcocapitalista de Cuba? ¿Cómo surge el Club Anarcocapitalista de Cuba? El Club surge de una manera espontánea. Joyce García Martínez recibe unos videos donde se habla sobre esta filosofía política, que en sí lo que es, es una filosofía política. Y bueno, empezamos a estudiar esos videos y nos dimos cuenta que realmente todo ser humano, en su esencia, es anarcocapitalista. Y bueno, el 14 de marzo de este año surge la idea y aquí estamos. Bien, ¿qué cosa es anarcocapitalismo? En su esencia. Es una filosofía política, es un sistema de pensamiento, una forma de pensamiento. Que la esencia es simplemente la libertad plena del individuo y el libre mercado. Libertad plena del individuo es lo que defiende el anarcocapitalismo. Claro está. Anarcocapitalismo. Muchas veces las personas hacen, incluso yo lo hacía también, resistencia por ese nombre, anarquía, capitalismo. Bueno, recuérdense que nosotros, todos los que estamos aquí presentes, de los primeros destellos, de nuestra razón, hemos estado impuestos de una doctrina férrea, hermética, donde se nos decía que la propiedad privada era la causante de todos los males de la humanidad. Y así estuvimos viviendo hasta hoy en día todavía, estamos siendo víctimas de esa doctrina. Entonces, vemos duro eso, vemos fuerte, anarcocapitalismo. Señores, esencia del Estado, o sea, esencia del anarcocapitalismo, ya lo dije, libertad absoluta del ser humano, la libertad individual del ser humano, ausencia de Estado y libre mercado. Ya hemos conversado esto con varios hermanos más, y hacen mucha resistencia, no saben, no entienden, les cuesta trabajo comprender cómo sería una vida, una sociedad sin Estado. Y es lógico, y es lógico. Recientemente yo estaba conversando con unos amigos sobre este tema del Estado, y se resistía mucho a la idea, decía Nelson, ¿cómo es posible que pueda existir una sociedad sin Estado? Y yo le hice una pregunta, por ejemplo, a ver, Adonis, Lidia, Yamile, tres personas, a Adonis le hace falta 50 pesos, para poner un ejemplo, Lidia tiene 50 pesos, y Yamile tiene 50 pesos también. Ahora, yo, yo le digo a Lidia, Lidia, me hace falta 25 pesos, y me hace falta 25 pesos, para yo dárselo a Adonis. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, en la vida real, yo vendría siendo el Estado, o sea, que el Estado no hace falta. Esos 50 pesos, esos 25 pesos, tú se los harías a Adonis, por tu propia voluntad, libremente. Tú decidiste darle esos 25 pesos que son tuyos. Y Yamile decidió, o quizás no decide, a lo mejor dice, yo no quiero dar mi circuito. Tiene su derecho, porque esos 25 pesos son de él. O sea, que el Estado, realmente, caballero, no hace falta. Es innecesario. El Estado, simplemente, vive del esfuerzo del pueblo, de los trabajadores. Cuando seamos capaces de darnos cuenta de eso, veremos que nos vamos a sentir mucho más libres, las sociedades van a ser prósperas. Hoy por hoy, ¿cuántos problemas nos acaecen en la sociedad, caballero? ¿De años? ¿Algún Estado ha podido resolverlo? Ninguno. Simplemente, el Estado es innecesario, y así lo vemos los que pensamos de esa forma anarcocapitalista. Bien. Como ya les dije, o sea, libertad individual absoluta, defienden, como eje central en la sociedad anarcocapitalista, se defiende la libertad absoluta del individuo. Su pensamiento, regir su vida, su propia vida, defiende la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho humano, es un derecho natural de los seres humanos. Todos necesitamos de algo que sea nuestro, de algo que nosotros podamos disponer, y disponer no solamente de ese bien, sino de los frutos de ese bien, como mejor nos plazca. El Estado es una limitante para esa iniciativa privada. Entonces, una sociedad donde la libertad del individuo y la propiedad privada no se tenga como eje central, es una sociedad que involuciona, no evoluciona, involuciona desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista espiritual de los seres humanos. ¿Por qué? Porque lo que hace es limitar las potencialidades del hombre. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros aquí los cubanos? Que hemos estado limitados, todo es orden y mando, y realmente no podemos desarrollar nuestras virtudes, nuestras virtudes naturales, nuestras facultades naturales. Ya por ese lado más o menos le doy, le estoy diciendo por qué razón el Estado y cómo lo ve una sociedad no capitalista, el Estado no funciona. Realmente es dañino, es dañino. Ahora, ¿cómo funcionaría una sociedad sin Estado? Bueno, eso realmente ahora se están haciendo pruebas en Venezuela, creo, en Perú, o sea, grupos de comunidades como se hizo cuando surgió el socialismo, con unas prácticas, ¿no?, en aquellos tiempos, y se están haciendo pruebas diferentes. Realmente no hay una sociedad nacional capitalista, es un sueño teórico que yo particularmente lo veo, tengo mucha fe en él, mucha fe en él, como dijera Jesús Huerta de Soto, porque es una sociedad de las que se conocen hasta hoy, es la más compatible con la propia naturaleza humana, porque defiende precisamente la libertad del individuo. Ahora, cuando hablamos de propiedad privada, nos vinculamos rápidamente en la economía, y no, está bien, en la economía, pero también la economía, o sea, la propiedad privada trasciende las fronteras de la economía, y en este caso, y ya estamos entrando en temas, penetra en el campo de las leyes. Y estamos hablando entonces, en ese campo de las leyes privado, que es donde subsiste, donde nace, donde existe, lo que es la ley policéntrica. ¿Qué cosa es la ley policéntrica, caballero? Producción de las leyes, surgen las leyes, de manera privada. O sea, las leyes monopólicas del Estado, que son las que tenemos nosotros, las que conoce generalmente el mundo, dejan de funcionar. Al no haber Estado, entonces las leyes, ¿quién crea las leyes entonces? Son los mismos individuos, de manera particular. Cuando hablo de individuos, de manera particular, hay también organizaciones privadas, organizaciones privadas. Téngase bien presente, que el hecho de que el anarcopedalismo defienda como eje central, como columna integral del modelo social, la propiedad privada, y la defensa del individuo como tal, no quiere decir que, aparte, excluya la propiedad social. O sea, la propiedad social. Pero es una propiedad social creada por la libre voluntad de cada individuo. O sea, yo me quiero asociar a Lidia, con un ejemplo. Yo me quiero asociar a Adonis. Ya por mi libre voluntad creamos una sociedad. O sea, que no excluye la propiedad social. En definitiva, el ser humano necesita de la comunidad, de la ayuda de los otros seres humanos, porque así se hace más productivo y la sociedad se hace más próspera, ¿no? Pero... Y exactamente, exactamente. Pero bueno, quiere decir, no excluye, pero bueno, como eje central, esto tiene que quedar bien claro, como eje central, el anarcopedalismo defiende la propiedad privada y la libertad plena del individuo. A partir de ahí, puede surgir cualquier cosa. Cualquier modalidad de propiedad, pero sobre la base de la libre voluntad del individuo. Entonces, ¿cómo se crean las leyes? Precisamente, la ley policéntrica es la creación del derecho de manera privada. Yo ahora hago un contrato con Adonis y esa ley que nosotros creamos, eso es una ley, ese pacto que nosotros creamos para ti y para mí, es una ley. Ya eso es una ley. O sea, estamos creando la ley de manera privada. A eso es lo que le llamamos ley policéntrica. Yo antes de venir aquí, antes de empezar el conversatorio, yo me preguntaba de qué manera las personas se pueden identificar con este tema de la ley policéntrica. Yo les hago una pregunta simplemente. Les hago una pregunta. Vamos a suponer, ustedes creen que en una sociedad anarcocapitalista, en cualquier tipo de sociedad, modelo de sociedad, ustedes pactarían, aprobarían, de manera privada, voluntaria, libre, una ley donde se limitara el derecho de circulación o el derecho de residencia dentro de su propio país. Les pregunto, ustedes aceptarían, aprobarían una ley donde se limitaran ustedes mismos a caminar y a residir en cualquier parte de su territorio. por ejemplo, ustedes aceptarían una ley donde se limitara la libertad de expresión. Ustedes aceptarían una ley, aprobarían una ley donde, a ver, son tantas. libertad de asociación. Sí, donde se limitarían la libertad de asociación, la libertad de ustedes asociarse libremente, tampoco, ¿verdad? Está bien. Bueno, pues simplemente ya eso, le da la medida, aunque no se conozca, aunque no haya todavía pruebas evidentes de que puede sustituir la ley, o sea, puede dar frutos la ley anarcocapitalista, o sea, la ley policéntrica, ya esto le da una medida que por lo menos sabemos ya que las leyes monopólicas del Estado nunca van a defender a satisfacer los intereses particulares del individuo. Ellos siempre, la ley monopólica del Estado, siempre va a defender de alguna manera u otra los intereses del Estado. ¿Y quién es el Estado? Dos o tres personas que ostentan el poder, la élite gobernante. Nelson, yo escuché hablar en la conferencia tuya sobre la libertad de asociación, ¿no? Que eso es una, una de la, de los, de los, los principios que basaría a una sociedad anarcocapitalista. Y yo creo que eso también va muy ligado en, dentro de la declaración de Universidad de Derechos Humanos se toca mucho el tema que cada, que puede haber libertad de asociación aunque no sea un principio como tal pero te va explicando la, el, el primer, el primer artículo te dice que toda persona es libre, toda, te va dando derechos entre ellos a, a participar de la, de los descubrimientos científicos dentro de tu comunidad, dentro de tu país, de lo, del, también de, de las artes, de una serie de cosas y eso es algo que lo que va es centrado en el, tendría el ser humano como centro, eso, eso sería magnífico, más que el Estado como centro, porque como tú dices, no puede existir un Estado si no estamos nosotros abajo sosteniéndolo, que debía ser a la inversa, ¿entiendes? Debía ya de eliminarse el, 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 el tantos rigores que hay en, en cada país y bueno, aquí nosotros digamos 55 que somos un experimento ya de lo, de lo más avanzado creo que hay y creo que de aquí para allá no va a haber más, no va a haber más nada que experimentar con nosotros, así que me gusta mucho esa idea de la libertad de asociación, me gusta las leyes policéntricas que son enfocadas, encentradas en el ser humano, porque siempre tú sabes, bueno, tú eres además licenciado en Derecho pero sabes que el Estado tiene su principio de Derecho preferente del Estado para cuando va a hacer algo él está primero que los derechos de los ciudadanos y se olvida y le puede pasar por encima y puede hasta arrasar con comunidades completas si es necesario por tal de cumplir su objetivo entonces eso estaba magnífico y los altos impuestos eso es otra cosa que es como un derecho que se abroga el Estado sobre las personas que nos asfixien en el caso de Cuba mucho más todavía nos está asfixiando no nosotros los que están aspirando a la famosa implantación del nuevo modelo económico que creen que un impuesto para pagarle y ser un pequeño empresario o un cuentapropista eso es un sueño eso es una utopía no vas a hacer nada de eso vas a ser un esclavo realmente pagas una cantidad de dinero y lo otro que tienes que hacer es entonces esconderte a ver como violas esos impuestos Alejandro precisamente creo que has entendido la esencia de lo que es el anarcocapitalismo hablamos ahorita conversé con usted de que la esencia del sistema anarcocapitalista es la protección a la libertad a la plena absoluta libertad del individuo ahí entra todo efectivamente la libertad de asociación como otras libertades son más parte son libertades de que son parte de los derechos humanos y ustedes nosotros somos testigos aquí como tú dices en un experimento draconiano lo que nos han hecho aquí somos testigos de la falta la limitación de libertades que tenemos aquí todos los cubanos o sea como hablábamos libertad de asociación libertad de expresión libertad de movimiento y así una lista infinita de libertades pues bien esa es la esencia del anarcocapitalismo la libertad eje central tener como eje central en la sociedad la libertad del individuo y la ley policéntrica como tú bien lo dices de qué manera tú podrás defender o responder a los intereses del individuo en particular si tú no lo haces de manera privada donde tu consentimiento sea la única razón de ser de esa ley y no como las leyes monopólicas del Estado como vimos hoy cuántas leyes tenemos nosotros desde la constitución hasta el código penal a ver a quién se le ocurre sancionar a una persona por el simple hecho de imaginarse que mañana podría cometer un delito es irracional bueno así el Estado cubano aprobó esa ley porque yo estoy convencido de que ninguno de nosotros aquí aprobaríamos una ley tan absurda ¿verdad? eso le da la medida a ustedes que el Estado siempre va a responder los intereses de su élite sus propios intereses y al individuo lo ubica en un segundo plano para llevarlo bien tercero cuarto quinto o sexto plano esa es la esencia de nada Cuba todavía no conoce eso por ejemplo pero podemos negociar dónde se va a reflejar esa ley y qué va a ser válida esa ley por ejemplo en un momento determinado discrepamos en algo quién nos va a respaldar cómo vamos a no llegar a tener un problema basado con esa ley que tú y yo en un momento determinado pudimos llevar como el concepto de hombría no es así porque si es tu palabra en ese momento cuando te empiezas a tener problema entonces ya empieza el problema y lo otro es por ejemplo existe y es verídico no necesitamos un gobierno el gobierno es aquel que nos va a humillar nos va a reprimir con sus leyes basada dictada por ellos mismos inclusive que tienen hasta por ejemplo aquí en Cuba la asamblea después popular tiene un momento determinado que la ley tú la vas sobrepasando la vas sobrepasando porque vas viendo una fisura que te puede ir metiendo que te va a favoreciendo a ti y en un momento determinado eso va a reunir y cambiar la ley es decir que siempre te van a joder por eso es que digo que no necesitamos eso ¿entiendes? ahora ¿en qué pasa esto? ¿cuál es el punto? de nosotros ahora que estamos tratando el neocapitalismo aquí en Cuba que es lo que tenemos que ir buscando para que a nosotros no nos llegue a pasar lo mismo que pasa con el sistema socialista Adoni la sociedad neocapitalista tiene previsto este es el punto que tú me hablas cómo resolver los conflictos entre las personas existe para ellos tienen creado tienen concebido agencias pero que son privadas también que se le llaman se le hacen llamar agencias privadas del derecho son tribunales pero no son tribunales monopólicos del Estado dominados por el Estado como sucede aquí en nuestro país en todos los países del mundo existen los tribunales los tribunales de justicia que simplemente son marionetas del Estado bueno aquí serían las agencias privadas del derecho serían profesionales o no que se unen privadamente con su libre voluntad y tú como particular tienes la libre voluntad también de acudir a este tribunal o acudir a aquel o acudir a aquel o sea hablamos que el neocapitalismo su esencia es defensa de la libertad plena del individuo y el libre mercado el libre mercado en todas sus modalidades incluso ya como estamos viendo hasta en las leyes o sea están concebidos las agencias privadas del derecho y están concebidos también caballeros las agencias quizás tengan otro nombre pero en esencia lo mismo de defensa privada o sea los policías todo eso es privado o sea están concebidos también los tribunales pero de una manera privada se hace evidente que cada sociedad cada comunidad seres humanos tengan patrones de conducta códigos de conducta si eso está previsto también la sociedad narcocapitalista tendrá patrones de conducta eso me ocurre decir ahora que un patrón magnífico para cualquier modelo social sería por ejemplo los 100 mandamientos o sea son códigos de conducta que a mi criterio es digno de que todos los seres humanos los sigan bueno la sociedad narcocapitalista también tiene patrones de conducta que se harán no sé vamos a llamarle constitución no es la palabra pero bueno patrones de conducta que obligatoriamente todos los ciudadanos deben de cumplir deben de aceptar pero bueno ya aparte de eso ya todo lo demás que se cree es por la iniciativa privada tanto de los individuos en particular como de empresas privadas también entre ellas y entre ellas y los individuos esa es la esencia esa es la ley de aquí en Cuba la ley de la CEPA la ley de la FAB que va un hombre que dice que hay abogados no reseña un carnet como nosotros que viene la policía política te dice estás preso y tan siquiera te enseña un carnet y te dice yo soy policía política yo soy fulánico y tal desde T.I. o no sé qué cosa ¿entiendes? y eso es lo que pasa aquí cuando se discute de ley yo creo que de Cuba no se puede ir es muy importante que esa idea que tú tengas que tú tienes que acaba de plantear ahora la puedes escribir y la ponemos en nuestra página y quién sabe mis hermanos si al final si es aún se perfecciona un poco más eso sería una buena alegría algo por favor que sí y Gracias por ver el video.